En la reciente nota de prensa emitida por las autoridades del Ministerio de Salud sobre la situación del coronavirus, el MinSA reveló que durante la presente semana, que comprende del 14 al 21 de junio del año en curso, han atendido y dado seguimiento a 52 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. Desde hace varias semanas atrás, el Ministerio de Salud habría reportado que la curva de contagio iba en aumento, pero en esta semana los casos disminuyeron y reportaron nueve casos menos. De la misma forma, 45 personas que estaban en seguimiento responsable han cumplido con el periodo establecido, por lo que fueron dadas de alta sumándose a los recuperados, quienes totalizan desde el inicio de la pandemia 14.362 nicaragüenses. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el MinSA ha atendido a 14.556 personas con COVID-19. El informe señala que las personas que han estado en seguimiento responsable por el COVID con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas y síndrome de inmunodeficiencia, así como insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. También dijeron que en la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero siguen sin detallar el número de decesos por estas causas. Con respecto a las variantes de circulación, se conoció que en el país circula la delta, beta, gamma y alfa, también la omicron, información que según la Organización Panamericana de la Salud fue proporcionada por las autoridades del Ministerio de Salud, pero que el informe continúa sin detallar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.